Esta es la historia, señores, de un corrido verdadero De dos hombres arriesgados que nunca tuvieron miedo Fonseca Ernesto el padrino Y Rafa el caro Quintero Se hicieron muy apamados Casi en todo el mundo entero Contaban con mucha gente Mexicanos y extranjeros Pagaban bien el trabajo A campesinos y obreros Todo estaba controlado Pero les falló la suerte Fue por el americano Que reclamaron suerte La Interpol de Florentino Persiguen al delincuente Ya lo esperaba el gobierno Quintero fue inteligente Estando en Guadalajara El famoso sinaloense Se fue volando a su tierra De ahí cruzó el continente Y agarraron a Quintero Luego corrió la noticia Lo tomaron prisionero Cuando llegó a Costa Rica Estaba en sus propiedades Con una mujer bonita Con una mujer bonita Aquí termina el corrido Después habrá la sentencia De Rafael Caro Quintero Y del padrino Ponceca Ya los tienen prisioneros En la capital azteca Y del padrino